Los trabajadores del Metro de Valencia estamos aquí presentes en esta gran concentración en contra del injerencismo norteamericano y las declaraciones de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, quien sigue con la doctrina de James Mondo, doctrina del expansionismo norteamericano, asimismo apoyando las políticas de Estado, las políticas de defensa integral que aplica el gobierno nacional en contra del injerencismo norteamericano para contribuir y decir al mundo entero, Venezuela no se rinde, Venezuela es patria soberana, Chávez vive, la patria sigue.